Muy buenos días, mi nombre es Eva Martínez Martínez, actualmente estudio en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla, la carrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario. En esta ocasión, en la materia de evaluación tecnológica, impartida por el profesor Sócrates Castillo Cabrera, se dará a conocer sobre las normas aplicables a la conservación del medio ambiente. Como bien se sabe, en el medio ambiente, uno de los problemas más grandes que se ha enfrentado es la contaminación ambiental. El uso de excesivos plásticos, excesivos vidrios, excesivos bolsas de plástico, han generado una gran contaminación en nuestro medio ambiente. Y los problemas que se ven son muy severos. ¿Por qué? Porque a causa de la contaminación hay muchísimo, muchísimo daño en la salud del ser humano. Y sobre todo, también esto se presta a la contaminación de agua, de aire, del suelo, y a gran variedad de contaminación ambiental. Pero en este video se dará a conocer las normas aplicables a la conservación del medio ambiente. En la comunidad en donde yo vivo, se aplican las normas de la sanción. Por ejemplo, si una persona es sorprendida contaminando, se le aplica una multa. Se le aplica el pagar por tirar basura, por contaminar el agua, por contaminar el río, por contaminar el suelo, por quemar basura al aire libre. Y lo que hacen es aplicar también un reglamento en donde las personas que reciben un fin económico tienen que limpiar las calles. Entonces, anteriormente estaba el programa de bienestar, ahora, antes llamado Prospera o Oportunidades, que las titulares de este programa tenían que estar asistiendo mensualmente a la recolección de basura y después ir a depositarla a un hoyo, podría llamarse, para que fuera enterrado. Pero también eso genera contaminación en el suelo. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas para eliminar gran parte de la contaminación? Sería ser, concientizar a nuestra gente. Primeramente que nada, concientizar a nosotros y a nuestras familias, qué tipo de legado vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Qué tipo de daño estamos haciendo a nuestro medio ambiente. Y concientizar también a las autoridades, concientizar a las escuelas, concientizar todo, a todas las áreas de las comunidades, de la ciudad. Pero fuera de eso vamos a ver algunas normas que son aplicables para el cuidado del medio ambiente. Y tenemos que el ambiente, que el medio ambiente es un conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre, que hacen posible la existencia y el desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. Medio ambiente es prácticamente nuestra comunidad o el lugar en donde nosotros habitamos. Se dice que en el artículo número 1, la presente ley general del medio ambiente y los recursos naturales tienen por objeto establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política. Esta presente ley tiene por objeto cuidar y proteger al medio ambiente. Pero no muchas o no todas veces se aplica eso. También en el artículo 2 dice, el presente se crea un reglamento y en el reglamento se crean las pautas a seguir. Por ejemplo, el reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto normal la preservación, protección y restauración del medio ambiente, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos renovables y recursos naturales propugnando por la protección a la flora, la fauna y el ser humano. Las obligaciones es, las obligaciones tanto de las instituciones como del ser humano son formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal o comunal en congruencia con lo que hayan determinado la federación y el gobierno del estado. El otro es la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la protección del ambiente y demás ordenamientos en la materia en bienes y zonas de jurisdicción municipal en las materias que no están expresamente atribuidas a la federación o al estado. La otra es la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como giros comerciales o prestaciones de servicio. Y dentro de esto también encontramos el artículo 54 que establece que los recursos naturales no son patrimonio nacional. Su dominio, uso y aprovechamiento serán regulados por lo que establezca la presente ley, las leyes especiales y sus respectivos reglamentos. El estado podrá otorgar, de hecho, aprovechar los recursos naturales bajo su dominio por concesión, permisos, licencias o cuotas. Entonces, los recursos no son patrimonios nacionales, son nuestro patrimonio, pero nosotros debemos cuidar nuestro patrimonio. En el artículo 134 nos dice que toda infracción a la presente ley y sus reglamentos será sancionada administrativamente por la autoridad competente. La conformidad al procedimiento aquí establecido sin prejuicio de los dispuestos en el Código Penal y las leyes específicas, así como de otras acciones penales y civiles que puedan derivarse de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que anteriormente les estaba diciendo, que aquel que no respeta se le es sancionado. ¿Por qué? Porque también le tiene que doler, porque al medio ambiente le duele. En el artículo 135, en caso de delitos, la Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales creado en el artículo 9 de esta ley será parte en los procesos ante los tribunales correspondientes a fin de garantizar la aplicación de la ley. La Procuraduría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales deberán ser instalados por el Poder Ejecutivo en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, tomando en cuenta la propuesta de presente en la Comisión Nacional del Ambiente. En el artículo 141, nos dice que toda persona que por acción u omisión deteriore el ambiente está obligada a reparar los daños y prejuicios que ocasionen los recursos ambientales al equilibrio del ecosistema, a la salud y a calidad de vida de la población. Todos esos artículos manejan sobre la conservación del medio ambiente, pero a veces no se aplica, a veces falta iniciativa tanto de los seres humanos como de nuestras familias. Y a veces las autoridades se van más por el fin económico y no por los daños que puedan ocasionarle a nuestro medio ambiente. Toda construcción de edificios, de empresas grandes, traen un daño, traen un daño ecológico muy, muy grande y a veces no consentizamos eso o el gobierno no consentiza eso. Y esperamos que adelante se puedan aplicar estas normas, esta ley que se establece que debemos cuidar y preservar el medio ambiente, que aquel que lo daña lo tiene que reparar, la restauración del medio ambiente. Y lo que podemos empezar nosotros a hacer en nuestras casas es empezar a reducir nuestro consumo en plásticos, empezar a reducir nuestro consumo en latas, empezar a reducir nuestro consumo en bolsas de plástico, en popotes, en todo lo que nosotros podamos hacer y cuidar el agua, cuidar nuestro suelo, cuidar nuestro aire porque es lo que respiramos. Y eso sería todo. Hasta luego.